Queridos vecinos, bienvenido. Me alegro muchísimo de saludarles. Estamos aquí porque comienza un curso difícil, un curso diferente, un curso lleno de incógnitas y por eso desde Telecaro y Las Cabezas queremos saber qué opinan de todo esto los representantes de los diferentes grupos del plenario municipal y sobre todo queremos saber cómo ven los representantes de los ciudadanos de Las Cabezas, vuestros representantes, el futuro de nuestro pueblo. Para ello comenzamos un ciclo de entrevistas al que con vuestra venia vamos a llamarla una ronda de consultas y es que no hay nada más político que eso para saber y conocer cuáles son las posturas de los diferentes grupos. Para ello comenzamos hoy, tenemos el placer inmenso de poderla saludar aquí en el plato de Telecable a la portavoz del grupo popular Trinidad Rubio Beato, bienvenida a Telecable. Es un placer y muchísimas gracias por aceptarnos esta invitación. Aparejadora, tiene ya una larga experiencia en la política municipal, esta es la cuarta legislatura. No sé, ¿cómo te sientes en estos momentos? En estos momentos de incertidumbre, digamos, sanitaria, económica, pues me imagino igual que todos los vecinos de Las Cabezas, a ver cómo resuelve y cómo pasamos el día a día intentando sobrevivir a la situación. Como hemos dicho, vamos a abordar diversos temas de lo que nos concierne a todos, que es nuestro pueblo, pero ¿qué te parece si antes empezamos hablando del inicio de esta legislatura? Porque el Partido Popular deja de ganar 300 votos, pierde además un concejal, se queda pues con la única portavocía con la que ostentas. No sé qué balance se hizo desde el grupo popular de Las Cabezas en aquel momento y también pues cómo estás viviendo, como viviste el año pasado y este inicio que ahora comienza. Bueno, está claro que perdimos un concejal, tú bien dices, 300 votos que fueron los que nos dieron el segundo concejal en la anterior legislatura. También hay que tener en cuenta que hubo, se presentó un grupo político nuevo que fue Ciudadanos en las votaciones estas locales y bueno, el BAC pues pegó un impulso, también ganó unos restos votos y consiguió su segundo concejal. O sea, pues bien para la situación que el Partido Popular tiene las cabezas, pues la verdad es que y a nivel general, comparando con otros municipios, pues no estaba muy disgustada del todo. Manteníamos un concejal y bueno, pues ahí al frente manteniendo el tipo. De forma yo lo que sí quiero, que bueno, que dejar constancia, que los concejales que estamos en la oposición, pues cada uno tenemos nuestra vida profesional, ya no hablo de la personal, por supuesto, que también los que están gobernando la tienen, pero que nosotros tenemos nuestra vida profesional que es ajena a la política y que tenemos que dar muchas horas en la vida profesional, cosa que claro, el grupo político que está gobernando pues está dedicado al 100% en su jornada laboral y seguramente que echará muchas más horas a nivel político, con lo cual pues lo tiene mucho más sencillo. Y ya digo, yo intento dar todo lo que puedo de mí para poder estar a la altura que mis vecinos, que han votado al partido que yo represento en la actualidad, pues poder estar al nivel. Un partido que es el Partido Popular, histórico a nivel nacional, también aquí en las cabezas siempre ha tenido representación. Un partido que se hace difícil, como bien dices, y por eso quizás encontramos a menudo o al principio de esta legislatura el sillón vacío, ¿no? En muchas ocasiones. Sí, claro, como yo he dicho antes, muchas veces pues mi situación profesional pues impide que lo que son los plenos ordinarios, que normalmente son, deben de ser todos los jueves últimos de cada mes, en invierno es a las 7 de la tarde y en verano a las 8 de la tarde, pues yo mi jornada laboral muchas veces yo aterrizaba en las cabezas a las 7 y media de la tarde, entonces pues se me hacía imposible ir, aparte pues evidentemente que los puntos pues hay que tenerlos preparados, a nosotros si nos dan la documentación como normalmente no la suelen dar, un martes o un lunes el día que mejor, que con mayor anterioridad nos dan lo que es el listado y los puntos en profundidad, pues a un jueves ya a las 8 de la tarde, a las 7 de la tarde, pues se nos hace un poco complicado, a mí por lo menos sí. También hay que tener en cuenta que nosotros, claro, la vida profesional es que nosotros, no sé, la gente muchas veces me lo pregunta, oye, pero tú ¿cuánto cobras por ser concejal del Partido Popular? Pues señora, yo nunca he cobrado por ser concejal del Partido Popular y imagino que los compañeros de la oposición pues tampoco, aquí se cobra una cantidad por número de concejales que lo cobre al Partido, en mi caso lo cobre a una cuenta del Partido y eso es lo que se cobre con esa cantidad que se suma a los cuatro años, pues es lo que hacemos la campaña que toca en ese caso y claro pues yo tengo que trabajar para poder subsistir, entonces pues como lo trillado y lo machacado que traen los puntos, el equipo de gobierno que se dedican exclusivamente a eso y tienen un sueldo para eso, o sea para poder llevar a bien, en un buen camino, digamos que a su forma nuestro municipio, pues es muy complicado, por lo menos para mí, estar a la misma altura en el nivel de conocimientos. Concejala, nos hablas del grupo de oposición, los grupos de oposición, también del gobierno, en cuanto si miramos al Pleno como una mesa de trabajo conjunto para pues mejorar la vida de todos los cabeceños y la vida del propio municipio, me gustaría saber en tu opinión cómo está siendo pues ese trabajo, esa relación entre oposición y gobierno. A ver, yo por lo menos yo en mi persona y cuando yo he gobernado, bueno gobernado, perdón, yo he compartido la oposición con mi compañera Raquel Luque que fue la anterior portavoz, nosotros hemos tenido buena sintonía siempre con el equipo de gobierno, nosotros y ellos saben de sobra que nosotras, en este caso, en esta legislatura, yo siempre he colaborado en todo lo que he podido. De hecho, ahora pues puedo colaborar más desde mi perspectiva en el que el gobierno de la Junta de Andalucía está el Partido Popular. Entonces, cuando necesitan, han necesitado algún tipo de colaboración, algún tipo de apoyo de cualquier delegación, pues he hecho todo lo posible y a veces pues creo que he aportado, he aportado beneficios a que al final lo disfrutamos todos los vecinos. A nivel de colaboración, pues en demás puntos o en demás historias, pues el equipo de gobierno sabe que cuenta con nosotros, pero que de hecho no participamos porque tampoco nos hacen partícipe de iniciativas, nos la encontramos ya la iniciativa, por demás, llamarlo de alguna manera, ya en el punto plenario, entonces sí, cuando ya está en el pleno, entonces nos la explican e intentan que participemos en el pleno para apoyar el punto o explicárnoslo para poder tomar una iniciativa nosotros a la hora de la votación, pero no hay más participación. La sintonía, buena, la disposición del Partido Popular siempre va a estar a favor de los ciudadanos de las cabezas, independientemente, y lo he dicho y lo diré siempre, de quien gobierna en la Junta de Andalucía y a nivel nacional, por supuesto. Que además, bueno, con la Junta de Andalucía también lo veíamos en el último debate, también en las elecciones municipales, la que hacía referencia que, bueno, la Junta de Andalucía, que después de 40 años de gobierno del Partido Socialista en la Junta de Andalucía, yo llegaba y el Partido Popular tomaba la posesión como presidente, te pregunto, ¿qué te parece o qué te está pareciendo la labor de Moreno Bonilla en la Junta de Andalucía con respecto a los municipios? Pues me parece que, como tú has dicho, después de 40 años de gobierno socialista, como nos han dejado las situaciones de la seguridad social, vamos, de los ambulatorios, como nos han dejado la INEM, como nos han dejado demás entidades, digamos, dependientes de la Junta de Andalucía, pues creo que está actuando con demasiada lealtad política al Partido Socialista. Bueno, con el pasado. Pero vamos a hablar ahora de lo realmente importante, lo que nos atañe aquí, que es las cabezas y su actualidad. Y si hablamos de actualidad, concejala, hay que hablar de la COVID-19 y de esta pandemia que nos ha cambiado la forma de vivir en este 2020. Antes de entrar y ahondar en cómo se ha gestionado la crisis a nivel municipal, me gustaría preguntarte, como política o incluso también como persona, esta pandemia que nos ha hecho sufrir algunos y también hacernos ver cómo vivíamos y cómo tenemos que vivir para la ayuda a los demás. ¿Qué has aprendido de la COVID-19, de este periodo de confinamiento, de este periodo de crisis que hemos vivido? Pues la verdad es que yo no he aprendido nada. Lo que he podido es aprender, yo intentar, o sea, me he dado cuenta de lo fuerte que soy mentalmente y a nivel, te hago egoístamente, a nivel personal. Yo y de lo que me importan para mí, lo que son mis familiares y el apoyo que yo he podido proporcionarlo. A nivel de la sociedad, es que entramos ya en el debate político, o sea, a nivel de la sociedad para mí ha sido una manipulación de los sentimientos de la gente. El detalle, bueno, detalle, para algunos sería importante, para mí, de que a las 8 de la tarde había que salir a aplaudir a los sanitarios, pues era mera especulación. Sí, está bien el reconocimiento a ese grupo, porque es que han dado todo y más, pero ya era como una manipulación, yo lo entendí como una manipulación del gobierno, del resto de la población, para poder de alguna manera tapar su gestión, su mala gestión de la COVID. Y hablando de gestión en la COVID, sabemos que los municipios, pues tenían unas competencias, pues muy limitadas, pero como concejala del plenario en las cabezas, ¿cómo has visto la labor del gobierno municipal en cuanto a las tareas que se le encomendaron para intentar frenar esta pandemia? Bueno, en las cabezas hemos sido privilegiados, privilegiados también debido a nuestra situación, digamos, de ubicación dentro de Sevilla, o sea, de la provincia de Sevilla, de la gente también, de nuestros vecinos, la cantidad de vecinos que han podido salir fuera a trabajar, no es lo mismo, le brisa con el número de habitantes y allí hay mucho más movimiento a nivel provincial que en las cabezas. Yo veo que, bueno, que es que tampoco se podía hacer mucho, que no se ha hecho mal, hemos tenido poca incidencia, y bueno, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues entiendo que Francisco Toaja lo que ha intentado es que reine, entre comillas, la paz, que la gente esté tranquila para ayudar mentalmente a la gente confinada, y bueno, no veo que haya hecho mal ni haya hecho menos, pero que tampoco lo ha hecho mal. No sé cómo valorarías o cómo opinas, ¿no?, de este último repunte que estamos viviendo. Bueno, yo veo que la población de las cabezas, lo que yo percibo, se está portando bien, muy bien. Yo, lo que se ve en la televisión, ¿no?, de encuentros de gente joven, de gente incívica, yo no lo he percibido. Yo me muevo y me he movido estos meses que ya salimos del confinamiento y he visto a la gente muy respetuosa, respetando lo que son las distancias. Sí, pues cuando ya te sentabas a tomarte una cerveza con tu grupo, pues ya te quitaba la mascarilla para tomarte la cerveza, digamos, en la calle. Yo he visto que la gente, la población de las cabezas, se ha portado bien. ¿Qué es lo que pasa? Pues que es normal, volvemos a salir a cada uno ya, nos movemos a trabajar y hay mayor incidencia. También es cierto que es que hay mayor número de pruebas, hay mucha gente de esos positivos que tú has dicho, que es que eran asintomáticos y a lo mejor por motivo de algún tipo de prueba médica o de entrada en un nuevo puesto de trabajo, pues le han hecho de protocolo la prueba de la PCR y entonces han dado positivo. Creo que actualmente salen más números de contagiados porque hay más pruebas. Que a lo mejor estas cantidades de pruebas que nos estamos haciendo diariamente todos los españoles, los andaluces o los cabeceños, no lo hubiéramos hecho en el mes de enero, por decir una fecha del año pasado, pues seguramente seríamos más positivos de los que tenemos ahora dados, puesto que en aquel entonces no había ningún tipo de prueba para poder detectar el COVID. A nivel de tu partido político, a nivel del Partido Popular en las Cabezas, ¿qué habéis realizado durante la etapa del confinamiento para intentar ayudar a los más necesitados durante la pandemia? Bueno, nosotros, yo en particular he colaborado desde mi nivel profesional con Carita, de apoyo, digamos, a lo que es la entidad, ¿vale? Y la verdad que poco más. No hemos hecho nada más aquí nosotros en las cabezas. Y me imagino, bueno, hemos colaborado económicamente con las entidades que nos han solicitado, con la cantidad que nos han pedido y que hemos podido nosotros aportar. Y bueno, siempre pues con el equipo de gobierno en el momento que teníamos alguna noticia extra o demás, pues haciéndolo llegar. Durante esa etapa de confinamiento, donde pues todos estábamos con esas incógnitas, ¿no? También no sabíamos cómo actuar. Supongo que también, no sé si la oposición estuvo en contacto con el gobierno en aquellos momentos de dificultad, porque no sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Con el gobierno local, ¿no? Con el gobierno local, sí. Sí, claro, claro. Había estado en continuo contacto también. Sí, preguntando el número de contagiados, si estaba controlado. Por ejemplo, las propuestas o consultas acerca de, porque en el confinamiento me consta que hubo un grupo de agricultores que propusieron sus tractores y sus vehículos para poder fumigar lo que es el entorno, digamos, en el que la gente, donde nosotros nos movíamos más, los vecinos. Y si hemos estado ahí, digamos, de alguna manera, en la medida de, yo soy una concejal, el BAC tiene dos, Izquierda Unida tiene cuatro y el PSOE, pues son once concejales, ¿no? Cada uno en la medida de las posibilidades que tiene en cuanto a la representación. Bueno, cuando ha, bueno, iba a decir que iba a acabar la crisis sanitaria, la crisis sanitaria sigue, ¿no? Cuando acabó ese efecto en los hospitales, cuando ya parecía que todo se había tranquilizado, cuando volvimos a la nueva normalidad, nos encontramos de lleno con otra nueva crisis, que es la crisis económica en la que ya estamos inmersos. Una crisis económica que también ha dejado unos datos de paro y que va a seguir dejando, pues, difícil de hacer una lectura por lo que va a suponer, y un desempleo que además fue una de las mayores bazas en vuestro programa electoral. No sé, con los últimos datos sobre la mesa del mes de agosto, con dos mil quince personas de las cabezas en paro, no sé cómo ves la situación laboral, la salud laboral de las cabezas. Pues, la salud laboral de las cabezas la veo mal, sinceramente. La veo mal, ya estaba mal antes y ahora, pues, con la crisis, pues, peor. Nunca, nunca, las cabezas siempre han sido uno de los pueblos con mayor índice de desempleo a nivel provincial. Iniciativa del ayuntamiento, no veo iniciativa ninguna por frenar. Es más, yo veo, si me permite, veo a esta corporación, o sea, porque si yo llevo cuatro legislaturas siendo concejal del Partido Popular, en la oposición, igual o más legislaturas llevan algunos miembros del gobierno actual. Y es que los veo acomodados, me da la sensación que no tienen ilusión, pienso que se dejan llevar por la situación, pues, ahora es el tiempo de los presupuestos, presupuesto, hay que aprobar esto porque toca aprobar, vamos. Pero no veo yo que haya ilusión en el gobierno local, no veo yo esa ilusión ni esas ganas de crear, de diversificarnos. Tenemos una baza ahora muy importante que es que la liberación de la autopista, del peaje. Bueno, eso yo me esperaba que las cabezas diera, se creara más empleos, más centros logísticos, y no veo que esta corporación, a lo mejor si me lo explican o me lo dicen, algo que no me haya enterado, pero yo no veo que haya más movimiento, mucho más movimiento del que había antes de que liberalizaban el peaje. Y la salud y por el resto, pues bueno, si aquí en las cabezas dependemos del sector agrícola, pues seguimos dependiendo del sector agrícola. El sector servicios, como en el resto de la provincia, pues ha sufrido y sigue sufriendo la pandemia. Y hablando de desempleo, también me gustaría centrarme, no sé si por mi condición y mi edad, también del desempleo o del empleo precario que tienen muchos jóvenes cabeceños, muchos también que se tienen que ir fuera a trabajar, ¿cómo se solucionaría? ¿Qué propuesta, si tuvieras la oportunidad como gobernante de las cabezas, haría para que el empleo juvenil y ya también el empleo general, pues pudiera dar ese salto que parece que necesita? Pues eso mismo estaba cuando sabía que venía aquí a la entrevista, eso que es lo que a mí más me preocupa de las cabezas es la formación de la juventud. Entonces, yo saqué la conclusión dándole vueltas yo cuando venía en el coche esta tarde, que los jóvenes de las cabezas están en la misma situación de formación y futuro profesional, o casi peor diría yo, del que yo tenía hace 30 años. La única opción aquí es irte a estudiar fuera, pero sea lo que sea, no estoy hablando de carrera universitaria, y formarte fuera, aquí contratarte con sueldos precarios, como tú bien has dicho, y buscarte tu trabajo fuera, fuera de las cabezas. ¿Qué es lo que haría yo? Pues fomentaría la industria de las cabezas, fomentaría que se crearan, ayudaría a las empresas a consolidar aquí en las cabezas la creación de empleo. Eso es lo que yo veo falta en el gobierno, las ganas de facilitar a las empresas cabeceñas que puedan crear más empleo. Y de que vengan empresas de fuera, ahí tenemos el polígono Fernando el Herrero, que tiene una segunda fase, que está muerta, pero las fases empiezan, y recién empezado, pues a lo mejor tardan en, pero es que eso lleva ya más de 10 años, y está muerta, que es donde tenemos los viernes el mercadillo del pueblo. Sin agregar que la primera fase, por llamar de alguna manera, pues no está totalmente consolidada. Y eso es muy triste, que un polígono industrial que tenemos, desde hace ya por lo menos 20 años, si mal no recuerdo, pues que esté igual de triste. Ahora hay alguna construcción más, pero lo normal. Entonces, pues veo mal, veo igual de mal el tema laboral de la juventud hace 30 años que ahora, y eso es lo triste. Vemos ahí esa evolución que esperemos que en los próximos años se tenga. Y hacíamos una pregunta a nuestros abonados, a nuestra audiencia, para que nos dijeran qué querían también saber de los representantes, qué le preguntarían, y entra dentro de esta línea de preguntas, porque además de la agricultura, de la precariedad en la formación y también en el trabajo, como dices, de la juventud, otro de los sectores que más están sufriendo en estos momentos es la hostelería. Y ahí va la pregunta. ¿Qué medidas se deberían de tomar para mejorar la hostelería, que es un sector muy importante de nuestro municipio y es uno de los sectores que más está sufriendo durante esta crisis económica que ha traído la COVID-19? Pues lo más sencillo, por ejemplo, yo no le cobraría a los veladores al sector de la hostelería, no se lo hubiera cobrado en todo el verano, por supuesto, no lo han cobrado, porque es que no podían cobrarlo en el momento de la pandemia. Y poco más, es que a esas alturas poco más, no se puede, porque no se puede fomentar con fiestas, pero sí bajar los impuestos o incluso en algunos casos suprimirlos. Hablabas de las fiestas, porque también el calendario que nos deja la COVID-19 es un calendario vacío de celebraciones, de festejos. ¿Qué vamos a tener en el futuro en ese sector? ¿Qué vamos a tener en cuanto a celebraciones que es tan típico en nuestro día a día? Pues hasta que no se encuentre, entiendo que lo correcto sería que hasta que no se encuentre una vacuna o un tratamiento eficaz, pues seguiremos en el mismo caso en el que estamos, con la fiesta suprimida. Y la vuelta al cole ha sido otro de los temas estrella en este mes de septiembre, una vuelta al cole atípica, una vuelta al cole que ha tenido muchísimos protocolos, cada uno en el centro. No sé, desde tu visión, cómo has visto también la labor que ha tenido el ayuntamiento en este trabajo de condicionar diferentes centros educativos y si has podido tener conversaciones con directores o con grupos de la dirección de los centros de las cabezas. Sí, bueno, he tenido conversaciones con maestros, con maestros y, bueno, la preocupación de los maestros es la preocupación, o casi más que la de los padres, porque un maestro, pues, digamos, entre comillas, es un poco padre de todos los hijos, de todos los alumnos que tiene. Y, entonces, la preocupación de ellos, que, bueno, que poco a poco se van habituando, que es cierto que nuestros colegios, pues, los colegios que tenemos aquí a nivel local, pues, son pequeños, resultan ya pequeños y hace más de 30 años que no se tocan, siguen igual, con las mismas condiciones a nivel de profesorado, porque lo que está claro, que en un año o en un año y medio no se puede modificar todo lo que en 30 años no se ha hecho, y, bueno, yo creo que está yendo relativamente bien. Habrá casos, surgirán casos, y habrá que en cada caso puntual, pues, tomar una, buscarle una solución y resolverla como mejor podamos. Es un trabajo conjunto de todos los ciudadanos de las cabezas, no solamente maestros, sino familias y todos los que estamos ahí en esa lucha. Otra de las luchas o de las conversaciones que se tienen en la calle, y te hago la pregunta porque es el centro de salud, centro de salud que estamos viendo como hay, pues, diferentes problemas a la hora de la atención, sabemos también que los profesionales están súper saturados, y tanto Izquierda Unida, que ha presentado en el Parlamento una pregunta para el consejero de Sanidad, que es de su partido, como también el propio alcalde, en las últimas declaraciones que hizo acerca de la actualidad de la COVID, pues, bueno, hacen un poco alusión a que la culpa de que se llegue a esta situación es también parte del gobierno de la Junta de Andalucía, que es del Partido Popular. No sé, desde tu posición, si quieres hacer alguna... Sí, no, es que vuelvo a decir lo mismo, lo que no se ha hecho en 30 años, o lo que se ha estado haciendo mal en 30 años, no se puede solucionar en un año y medio. Entonces, los ambulatorios están totalmente anticuados y no están actualizados, y falta personal, falta personal sanitario, y eso es lógico y es normal, y yo soy consciente de ello. Que, por parte de la Junta, se van a contratar más... Hay constancia ya, hay documentación de que se van a contratar más personal sanitario, y se está, con lo que se tiene, intentando, pues, aguantar la crisis e intentando buscar más medios para poderlo solucionar. Pero lo que está claro es que, claro, ahora todo está mal, todos son problemas. La sanidad, la educación, y, bueno, no se acuerdan que hasta hace un año y medio estaban ellos gobernando, y que llevaban muchos años gobernando. Trini, decías al principio de esta entrevista que echabas en falta, o te gustaría que las propuestas que se hacen desde el ayuntamiento tuvieran, pues, no solamente la información, el grupo de oposición, o en tu caso, el grupo popular, sino que la gestación de esas propuestas también se obtuvieran en cuenta. Hablando de propuestas, no sé si ya tenéis un plan de propuestas para presentar durante este ciclo, esta temporada política que comienza ahora en septiembre, y si nos puedes comentar ya algo de ello. No, todavía no tenemos propuestas definidas por la situación en la que estamos esperando a ver cómo discurre lo que es la situación a nivel nacional, y estamos trabajando para poder presentar alguna propuesta, pero contamos que nuestras propuestas no van a salir adelante con el equipo de gobierno. Y, bueno, hablando también de esas propuestas, experiencia que has tenido también, las propuestas con el grupo de oposición, ¿habéis tenido también propuestas conjuntas o tenéis pensado...? No, no hemos hablado los miembros de la oposición después de junio, después de cuando ya vino el verano, y no hemos tenido ninguna reunión. Nosotros normalmente no nos reunimos, o sea, los grupos de la oposición, si viene bien, o sea, no es que no nos queramos reunir, sino que no tenemos esa costumbre, o no es habitual que, a no ser que sea un problema, que realmente veamos los grupos que el equipo del gobierno no está afrontando y que nos repercute a todos los vecinos de las cabezas, que en alguna ocasión sí que lo hemos hecho, no con los actuales concejales, pero sí yo en la anterior legislatura lo he hecho. Entonces, no tenemos propuestas comunes, ninguno. Cuando uno propone, sí es cierto que si ve que puede contar con el apoyo de alguno, ve que es bueno para el pueblo, sí que es cierto que a mí por lo menos me llaman y me consultan. Tengo que reiterar de nuevo la alegría de que hayas aceptado la petición y haber comenzado contigo esta ronda de consultas. Muchísimas gracias, Trinidad. Gracias a ti. Y concejala, ahí tiene su cámara para hablarle a todos los ciudadanos de las cabezas, no solamente a esos más de 300 que la votaron en las últimas elecciones, sino a todo el pueblo de la que es representante, y bueno, explicarle y decirle cómo ve el futuro de las cabezas y un mensaje para todos ellos. Bueno, pues mi mensaje, yo quiero que sea positivo, que estamos pasando una pandemia y que, bueno, que aquí en las cabezas nosotros somos resistentes y que vamos a sobrevivir, que nos apoyemos los unos en los otros y que, bueno, y que aquí está el Partido Popular para ayudar a todos los vecinos y a que nuestro pueblo pueda superar esto de la manera más suave y con menos problemas. Muchísimas gracias, Trinidad. Y nosotros volvemos en el siguiente programa de esta ronda de consultas, como ya saben, para saber qué opinan del futuro de las cabezas de sus representantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!